Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, antes de que me digáis nada, lo sé, lleváis como tres semanas esperando a que suba vídeo aquí en el canal, pero, pero, el trabajo me quita la vida y o subo vídeos a Vic Spain o subo vídeos a Knife Spain, no puedo subir dos vídeos cada fin de semana, ¿vale? Es imposible. Y como todos sabéis, en las últimas semanas, Víctor y nos ha sacado unas cuantas novedades que habréis visto en Vic Spain. Por eso no he podido subir vídeo aquí en Knife Spain. Pero para compensarlo el vídeo de hoy, creo que es el más especial que os he subido en el canal. Al menos, la navaja que os traigo hoy es la más cara que hayáis visto aquí en Knife Spain. Y es que hoy vengo a enseñaros una pieza de ni más ni menos que de 900 euros, chicos. O sea, hablamos de más de mil dólares de pieza, la que hoy os traigo. Una pieza histórica, limitada, numerada y la verdad es que posiblemente sea la pieza más especial que os he traído al canal. Si queréis verla, solamente tenéis que esperar a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y como habréis visto en el título del vídeo y en la miniatura, hoy vengo a hablaros de una pieza súper, súper exclusiva de la marca alemana Boker. Concretamente, del modelo Tirpitz-Damaskus Gold. Bueno, su nombre ya lo dice todo. Pero antes de ver lo que hay en el interior de este cartoncito, quiero poneros en situación. Repito, el nombre de este modelo se llama Tirpitz. El Tirpitz, os pongo en situación, fue el segundo de los dos acorazados de la clase Bismarck, construidos por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Este barco fue nombrado en honor al almirante Alfred von Tirpitz, el artífice de la Marina Imperial Alemana. El buque entró en servicio en la flota alemana en febrero de 1941, ¿vale? Por eso esta navaja, y luego veréis por qué, tiene este nombre, ¿vale? Este enorme acorazado se hundió en 1944 frente a la costa noruega a manos de las fuerzas aéreas británicas después de arrojar sobre el barco nada más y nada menos que 29 bombas Tall Boy. Justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, una compañía noruega, atentos chicos, envió a expertos para rescatar los restos del barco a fin de fabricar el acero altamente aleado disponible para fines civiles. En resumen, la navaja que hoy vais a ver, el acero que vais a ver de su hoja, está fabricado con restos del barco Tirpitz. Entonces, ojo porque, bueno, mejor no puede sonar. Así que chicos, vamos a sacarla de su cajita, vamos a quitarle esta funda de cartón y ver lo que tenemos dentro. Ojo porque a priori suena bien, para la gente que no hayáis visto esta navaja, a priori suena bien, ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué esconde toda esta edición y es que aquí, en primer plano, podemos ver una bolsita de la marca alemana Boker, ¿vale? Vamos a ver qué esconde dentro, yo no lo he sacado, pero sí que noté que había algo dentro y aquí vemos, pues sinceramente chicos, esta piecita, que no sé lo que es, os aseguro que no sé lo que es. Supongo que será para cambiarle algo, no sé lo que es, ¿eh? Llamadme inculto, pero no sé lo que es. He estudiado bastante sobre la navaja, pero no las piezas que traía, porque también hay poca, poca información. Bueno, esto obviamente sí, es una llave posiblemente para cambiarle el clip que trae, y dentro hay más cositas, y otra llave, ¿vale? Viene con dos llaves, y esta herramienta, entiendo que sea. Bueno, no es importante, tampoco, mucho, porque lo que os quiero enseñar es la navaja en sí, ¿vale? Vamos a guardarlo ahí, todo ahí, vamos a ponerlo con mucho cuidado. Pensé, fijaros cómo es la cosa, que pensé en comprarme unos guantes para manejar esta navaja, porque vais a alucinar. Aquí, en primer plano, tenemos el certificado de la navaja que hemos adquirido, la Boker Tirpitz Damast Gold, Damast Gold, ¿vale? Cuidado. Vamos a abrirlo, y aquí nos dice, pues, varios datos sobre la navaja, ¿vale? Trescientas capas, quien la ha hecho, el acero, perdón, la dureza del acero, entre 61 y 63 HRC, el mango de que está fabricado, bueno, un montón de cosas que tampoco quiero desvelar, porque os la iré contando ahora. ¿Dónde está fabricada esta navaja? Bueno, pues no cabe ninguna duda, obviamente. Que sé que muchos, cada vez que saco una boca, decís, es que está fabricada en China. Bueno, esta no está fabricada en China, ni de coña, está fabricada a mano. Bueno, todas estas navajas están fabricadas a mano, chicos, y, obviamente, en Solingen, ¿vale? Vamos a poner eso por ahí, y vamos a ver qué más cositas trae. Ah, vale, aquí nos dice cómo cambiarle cosas. Ah, porque podemos cambiarle el perno. Vale, 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 vale. Bueno, pues eso, ya está. Tampoco es muy importante. Chicos. Ah, bueno, que hay más cositas aquí. Esto debe ser como una especie de catálogo donde nos habla de más navajas, ¿no? Bueno, ya está. Chicos, ojo con lo que hoy os traigo. Tres semanas sin subir vídeo, pero lo compenso con la joyita que hoy os traigo, chicos. Aquí la tenéis en estas cajas que me vuelven loco de la marca Boker, que queda la navaja como en el aire, fijaros, para exponerla, brutal, con ese plastiquito, pero, 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 ¡buah! Espectacular. O sea, yo cuando la vi en web y quise conseguirla para vosotros, pensé que era más pequeña. Cuando la cogí en la mano, aluciné. Pero es que aluciné. O sea, aluciné. Aquí tenéis la Boker Tirpiz Damascus Goal. Hoy, 80 años después, Boker presenta la edición especial Boker Tirpiz Damascus Goal. Ojo, como un recordatorio de que Europa Occidental sufrió dos guerras mundiales y ha estado viviendo en paz y libertad desde 1945. Y ojo, dato importante. En memoria de las innumerables víctimas de esas guerras, especialmente la tripulación del Tirpiz, ¿vale? Que ya os conté que se había hundido en las costas noruegas. Boker donará 10 euros para cada navaja que se venda a la comisión War Graves, ¿vale? Por cada navaja que se venda de estas, 10 euritos para esa comisión. Y es simplemente espectacular. Vamos a cogerla en nuestra mano, chicos. Porque es una auténtica barbaridad. Vamos a cerrarla. Estoy súper callado, súper concentrado con esta navaja porque no sabéis lo súper, súper, súper especial que es. Tengo aquí un pequeño guión para daros datos acerca de ella. Fijaros. O sea, mirad lo grande que es. Espectacular. O sea, me quedo sin palabras, chicos. ¿Fijaros? Tiene un agarre brutal. Pero brutal. Impresionante. Quería traeros algo especial después de estas tres semanas de parón y creo que lo he conseguido. 900 euros de edición especial. Especial, obviamente, no está al alcance de cualquier bolsillo esta pieza, ¿no? Sabéis que todo lo que fabrica Boker es de alta calidad. De altísima calidad, diría yo. Con materiales premium. Y esta Tirpiz no iba a ser menos, ¿no? Lo primero que nos llama la atención, obviamente, es la hoja de damasco. Exclusivamente chapada en oro, chicos. Damasco y oro. ¿Qué más se le puede pedir a una edición? Bueno, esta hoja que estáis viendo consta de 300 capas del barco. Han cogido el acero del barco, lo han forjado y han hecho este acero de damasco. El patrón que estáis viendo se le llama la gran pirámide, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y como veis, viene grabado el nombre Tirpiz Damast. ¿Vale? Es brutal, simplemente brutal. Todo lo que veis en oro, o sea, todo lo que veis dorado es oro. Tanto los tornillos, las manijas, los espaciadores, el revestimiento, absolutamente todo lo que veis, el clip, todo, 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 está chapado en oro. Y por eso esta edición es tremendamente brutal, ¿no? Bueno, como veis, es que no sé si hablar de lo que es la navaja en sí. Como veis, su apertura es de tipo Zoom Stutz o perno. Vamos a cerrarla con muchísimo cuidado, pero con muchísimo cuidado. Fijaros cómo queda. Y vamos a abrirla. Poquito a poquito, como ya os dije, sistema de apertura Zoom Stutz o perno, ¿vale? Con el pulgar. El tipo de hoja es de tipo Drop Point y, bueno, tampoco hay mucho más que decir. O sea, sencillamente es espectacular, ¿vale? Si nos vamos a la parte de atrás, podemos ver grabados en su hoja las palabras Boker Solingen. Eso indica, como ya os dije antes, que estaba fabricada en Solingen. Y 300 Lagen, o sea, lleva o está fabricada con 300 capas. Como veis, el perno se le puede quitar y poner. Vamos a su mango. Ojo con su mango, chicos, porque es brutal. Fabricado en aluminio y madera de nogal, ¿vale? Y esto que estáis viendo es el escudo de armas del barco. Y el nombre, obviamente, Tirpiz, ¿vale? Este modelo lo podéis encontrar en acero de damasco solo, sin ser chapado en oro. Y con el mango solamente en aluminio, sin madera, ¿vale? Saldría más económico. Pero yo he querido traeros la edición más especial de esta Tirpiz, ¿vale? La más completa. De ahí su precio, ¿vale? 900 euros. Sabéis que nunca digo el precio de las navajas, pero obviamente esto hay que decirlo porque es brutal, brutal su precio. Pero obviamente su historia y sus materiales hacen que cueste ese dinero. Si nos vamos a la parte de atrás, veremos cómo esta pieza es la número 9. ¿De cuántas? Pues es una cosa muy curiosa porque Boker no ha dicho cuántas ha fabricado. Quizás eso le reste valor. Muchos de vosotros seguro que estáis diciendo, pero bueno, Marcos, no entiendo nada. Bueno, pues nosotros no sabemos cuántas han fabricado. Sé que es edición numerada y limitada, pero Boker no da información de cuántas. Sí, a mí me parece también inexplicable, pero bueno, es lo que hay. Como estáis viendo en la parte de atrás, también lleva un clip portábolsillos que podemos poner o bien aquí o bien aquí. No obstante, esta navaja, hombre, yo también os digo que no la sacaría de casa. Obviamente, es una edición súper especial. Si la queréis sacar de casa, pues me compraría la que solamente es en damasco y no bañada en oro. Pero es una navaja, es una cacharra que flipáis. O sea, alucináis con lo potente que es esta navaja. De verdad, que a mí me ha llamado la atención. Ya os dije antes que yo la había visto en web y me parecía una navaja más pequeña. Y cuando la he tenido en la mano, he alucinado. Fijaros, chicos, en el grosor de esta hoja de damasco y oro. Ni más ni menos de 3,5 milímetros. Una navaja muy, 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 o una hoja, mejor dicho, muy, muy gruesa. Aquí viene con un protector para la hoja, para la punta, que no le voy ni a quitar, ¿vale? Otra cosa también a mencionar es el mecanismo de bloqueo. El liner lock muy grueso, chicos. Fijaros, fijaros, porque creo recordar que más o menos su grosor, bueno, lo tengo por aquí apuntado. Creo que el forro interior era de 1,5, ¿vale? Un grosor más que adecuado para bloquear esta hoja. ¿Veis cómo salta? O sea, es impresionante, ¿qué queréis que os diga? El peso de esta navaja, no voy a ponerla como otras veces que hago sus especificaciones técnicas. Os lo digo desde aquí. El peso de esta navaja son 180 gramos. Es verdad que para lo grande que es, se nota muy ligera, pero es súper cómoda. Fijaros en el mango, muy, muy cómodo. Y bueno, aunque la hoja aquí no lleva cremallera, pero fijaros que el propio mango lleva esta cremallera también. ¿Por qué no decirlo? Para que apoyemos nuestro pulgar y sea muy cómoda de usar. Una cosa que he visto y que me ha llamado la atención es que no lleva agujero para cordón fiador. Bueno, pues eso no está ni bien ni mal. Simplemente no lo lleva, ¿no? Su apertura, como ya os dije antes, es manual y, bueno, impresionante. ¿Qué queréis que os diga? O sea, realmente impresionante. Una edición especial en toda regla. Una edición que, obviamente, repito, no está al alcance de todas las personas. Pero sí que quería que la vieseis. Y ahora sí, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con esta Boker Tirpiz Damascus Gold o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordaros también que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido esta pedazo de pieza. Espero que os haya gustado. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí en Knife Spain. Chao. Chao.